Yo creo que si aspiramos a la paz, tenemos que partir de reconciliarnos nosotros, de ponernos de acuerdo en algo. En Colombia tenemos el reto de que el país se defina por la unidad. Que la paz, la legalidad y la reconciliación estén en cada territorio y en cada comunidad. Con trabajo, con esfuerzo, pero sobre todo con ética y con confianza en los demás. Nuestro desafío es que los 13.000 excombatientes en proceso de reincorporación tengan habilidades académicas, formativas y productivas. Que estén involucrados en sus emprendimientos, en sus sueños y de esa forma le estén contribuyendo a este gran país. Pongámonos de acuerdo para seguir generando oportunidades a familias enteras y garantizar sus derechos a la cultura, a la recreación, al deporte, a la salud y a una vivienda diaria. Todos tenemos que estar articulados en este sueño. ¿Qué puedo hacer para construir paz y para construir un mejor país? Para darle oportunidades a estas personas que no quieren estar más en la guerra, que no quieren estar en ese lugar. Pero si ponemos un ideal grande y le metemos la disciplina a todos a hacerlo, yo creo que sí vamos a salir adelante. Gracias. 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 Gracias.